Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Yo estoy bien. Yo no estoy bien. Yo estoy feliz. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Paco. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Los números. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 Tres.